Blas, Blas, que me he dejado el fuego encendido, Blas, que me he dejado el fuego encendido, Blas, me he dejado el fuego encendido, Blas, ¿cómo es que te has dejado el fuego encendido? ¿Qué quiere que nos quememos, que nos quememos vivos? Los dos son merruzos, que no piensas, Pepi, no piensas.